Tenemos a nuestra querida Bergüzar Koren, Ibrahim Şelikol y a un actor internacional Luka que se integra a una aclamada serie aquí en Turquía. Así que si aman las series turcas están en el canal adecuado, les saluda Karen y desde Budapest esta vez les estoy dando las breves del espectáculo turco. Bienvenidos, recuerden darle like en este momento al video, no les cuesta nada y ayuda mucho a posicionar mi video. Compartan, dejen su comentario que es súper valioso y las quiero con todo mi corazón. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra querida Bergüzar Koren que está preparándose para volver a la pantalla con la serie Anem Ankara en canal D. Y bueno, ella estuvo en algunos proyectos digitales y después de un periodo de que se convirtió en mamá y tuvo muchas, muchas situaciones que se fue a vivir a Inglaterra. Bueno, regresan a Turquía con muchos proyectos. Así que Bergüzar, el guionista es Bashak Agigün. Y bueno, va a ser ella, Bergüzar, va a ser la vida de una mujer con tres hijos. Y uno de los hijos, el de en medio, Bashar, es el que va a contar la historia a través de sus ojos. El actor Durkan Chelykaya es el que va a ser el, digamos, el protagonista. Va a ser el hijo mayor de nombre Suhal. Así que va a ser una serie que va a impactar muchísimo las pantallas de Turquía. Está muy a espera de esta serie. Y se ve que trae una trama bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa con esta serie. Déjenme en los comentarios si les gusta Bergüzar, en qué otra serie la han visto, o película. Yo la recuerdo muchísimo en la... Pues creo que fue de las primeras series que llegó a Latinoamérica. La de Las Mil y Una Noches, que era Cherizada, si no me equivoco, y Onur. Y bueno, a partir de esa serie también se enamoraron en la vida real. Y llevan muchos años juntos, más de 12 años o 13 años o más. La verdad ya no me acuerdo, pero es de las parejas más consolidadas de Turquía. Bueno, pues comenzamos con nuestro querido Ibrahim Shalikol, amado, guapísimo, que a mí me encanta. Pues con la buena nueva que se une y se ha convertido en el actor principal de una nueva serie en Netflix. Que será estrenada en otoño. La serie de nombre Jabuz Turgul. Esta serie que, bueno, va a ser original de Netflix. Antes se había dicho, se esperaba, que el actor principal iba a ser Kenan, emisario Blue. Pero se ha hecho este cambio y ya se ha confirmado que Ibrahim Shalikol será el nuevo actor principal de esta serie. Que se prepara para lanzarse en otoño. Así que vamos a esperar, porque va a ser una serie de ocho capítulos que nos promete no pararnos de nuestro lugar. También muy buena, así que esperemos que le vaya muy bien a Ibrahim Shalikol nuevamente en Netflix. Así que también ustedes comentenme si han visto alguna serie de Ibrahim Shalikol en Netflix o en alguna otra. ¿Y cuál ha sido su favorita? Y bueno, por último tenemos esta noticia que es una plus. Este actor, Luca, que salió en la famosa serie La Casa de Papel. Que le hacía de Marsella. Bueno, pues se une al elenco de Mehmet el Conquistador. Que la pasa TRT1. Y bueno, está buenísima. Tiene muy buen rating. Y se une al elenco para ser el comandante Giovanni Justiciano. Quien hará este papel importante en la conquista de Estambul. Ya saben, esta es una historia de estas series históricas que se aprende mucho. Así que bueno, pues vamos a esperar que el comandante Giovanni haga un trabajo excelente. Y fue conocido en los últimos periodos del Imperio Bizantino. En particular por sus estrategias de defensas y genio militar. Y fue figura clave en la defensa de la ciudad contra el Imperio Otomano. Así que este Luca, este actor, ahora se convierte en Giovanni. Llega a Turquía y va a ser muy odiado. Porque es el enemigo de los otomanos. Y bueno, pues con esto llegamos al final de estas breves del espectáculo. Espero que las hayan disfrutado tanto como yo. Cuídense mucho. Dejen sus comentarios. Escríbanme si necesitan alguna noticia o alguna duda. Aquí estaremos resolviéndolos con mucho amor. Les mando un abrazo fuerte y que tengan excelente martes, linda tarde, noche que me estén viendo. Y hoy, por ejemplo, estamos a 10 de julio, si no me equivoco. Porque 10 de julio del 2024. Porque a veces ven mis videos y son de hace como un año y me empiezan a reclamar. Pero ¿por qué estás diciendo eso? Y decirle, si esa noticia ya es vieja. Y yo, sí, porque la di ese video hace un año. Entonces, bueno, siempre sale la fecha de que se ha hecho este video. Bueno, las quiero mucho. Les mando muchos abrazos. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Go to shooters.